Buen día, linda. Todo esto es para el donante, ¿verdad? Eres una mujer increíble y lo mejor que le ha pasado a mi hijo, Seher. Gracias a ti se aferra a la vida y es fuerte. Muchas gracias. Harías lo que fuera para que sobreviviera, ¿verdad? Sí, por supuesto. Lo sé, y eso nunca lo olvidaré. ¡Maldita sea! ¡Maldita seas, Kanan! Ojalá que todos los planes que tengas en el futuro fracasen como está ahora. Pero la culpable soy yo por creer en ti y por apoyarte en todos tus planes. ¡Qué tonta, Suhal! ¿En dónde estabas? ¿Y por qué estás sonriendo así? Sequi es un hombre con perfecta salud. ¿Por qué te estás riendo? ¿Qué? ¿No lo entiendes? Todo esto ya terminó. Pronto deberás irte. Aún no termina. Apenas inicia. Me encargaré de todo. El hospital, el informe, el donante. No te preocupes. Mi nombre es Kanan. Y nadie puede impedirme lograr todo lo que me proponga. Nadie puede detenerme. Nadie lo hará. ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que harás? ¿Cómo lo resolverás? ¿Qué tienes en mente? ¿Quién pensaría que las flores pueden ser peligrosas? Negmi fue a su habitación disfrazado de florista. Y le entregó las flores que yo seleccioné para él. Obviamente, él no tiene la menor idea de lo dañinas que pueden ser las flores. Él ya no es un problema para nosotras. Pobre hombre. Tuvo un accidente mientras le daban las flores. Las malas noticias viajan rápido. Nadiem, ya vamos para allá. Estoy esperando a Yaman. No sé cómo decirte esto, Seher. ¿Qué sucede, Nadiem? Es una desgracia. Sequi... Nadiem, ya habla. ¿Qué pasó con Sequi? Me halló del balcón de su habitación. Está en cuidados intensivos. No puede ser. No es verdad. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Muy bien, hermano. Ya iremos al hospital. Seher, ¿me escuchas? Anda, ve. Seher te está esperando. Corre. ¿Con quién hablabas? ¿Con Edim? Con Edim, así es. ¿Está todo bien? Dime, ¿qué está pasando? El señor Sequi. El señor Sequi tiene que ir al hospital para hacerse unos exámenes. Así que hoy será imposible verlo. ¿Eso te tiene así? No te preocupes. Si no vamos a ir entonces, entremos. Hace frío. Vamos.